No con huele la chine, trago, guatrigo, púgara y chico, vi Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Nel taga, si xeran, algo, yo, nagai, lagai, soberbia y mentiras Nel boli, toro y plata, pagena, kitaga, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena Marantial del veneno, nata chil que majai, cinco silu, machena En Agaiti, cada noche no está, cae, 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 na, taga, besarte los pies, si no alguien se baja, alguien queda. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Todos han partido de la casa en realidad, pero todos se han quedado en verdad, se han quedado en cada uno de nosotros y no es recuerdo de ellos lo que queda y su compromiso en política con la convicción de que los derechos se construyen día a día. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche en sol y tiniegos. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertes. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Oh gato de amor y guía. Oh gato de amor y guía. Razón de vivir mi vida Le damos la bienvenida a los compañeros de quienes se acaban de retirar recién, los abanderados, los chicos de la escuela, quienes realizarán una representación artística. No quiero esperar más tiempo, quiero comprender cuál es mi lugar. De dónde vengo, quiero detener las horas. Si no tengo nombre, no puedo ser más que sombras, más que sombras, más que sombras. La libertad. Comprender los motivos, los efectos y las consecuencias del terrorismo de Estado, nos convoca a todos y a todas con el objetivo de construir una sociedad soberana, capaz de transformar colectivamente una vida más jubilosa, más solidaria. Ha llegado el momento de darle la palabra al señor Presidente del Consejo de Representantes, licenciado Walter Gisper, para que inicie la sesión ordinaria. Por Secretaría, vamos a dar lectura entonces al punto 092 barra 2014. Proyecto de declaración. El Consejo de Representantes del municipio de Villa Carlos Paz declara adherir a la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, establecido por la ley 25.633. Evocar a las víctimas políticas de la dictadura militar entre los años 1970... Hoy la Escuela Álvarez Condarco nos abre sus puertas y su corazón para todos los vecinos de esta ciudad y todos los que tienen representatividad política en este momento y así como en este día todas las ciudades y todos los pueblos del país están recordando con mucha trayectoria, con la trayectoria que nos legaron aquellos que sufrieron el golpe militar y que fueron encarcelados, torturados y perseguidos. No es un día más. La dictadura marcó una época cobarde, sangrienta, ejecutó a miles de personas. La memoria duele, pero más duele el olvido. Ese es nuestro deber, ese es cuidar la democracia. Nuestro pequeño aporte, pequeño a lo mejor para el país, pero yo creo que importante para la ciudad es institucionalizar el día, que de ahora y por siempre sea quien sea los representantes del pueblo deban recordar la dictadura y a partir de ahí construir sentido en la sociedad que establezca fundamentalmente lo que pasó en el 76. Se podrá discutir, se podrá debatir sobre mucho de lo que pasó en la década del 70 y seguramente habrá opiniones diferentes y tendrá que ver con la experiencia propia, con la experiencia heredada, con la posición ideológica partidaria que tengamos cada uno de nosotros. Pero lo que no se puede discutir, concejal a concejales, es que en el 76 se cayó la república, se cayó la ley, en un país que parecía que la ley continuaba, a pesar de que no continuaba la constitución. Lo que ella hizo en nuestra ciudad y lo ficcional, lo idealizado por la gente, lo que se ha podido transmitir de generación en generación. Es un personaje local, un personaje de Carlos Paz, casi una leyenda, que traspasó el marco de la política, a pesar de ser política, traspasó el marco de la política y traspasó el partido justicialista, más allá de que nunca se fue del justicialismo. Es recordada por todos los dirigentes políticos de Carlos Paz como un emblema de militancia, como el militante ideal, el militante sin tiempo, el militante que deja todo por una causa, que abraza apasionadamente, sin perseguir ni cargos, ni dinero, ni ningún tipo de retribución. Ese reconocimiento como militante paradigmático ha sido, digamos, constante de los últimos años por parte de la mayoría de los partidarios de diferentes extracciones políticas. Es un fenómeno de dirigente que tenía justamente una relación con la gente sin mediatizar. Tenemos que agradecer a la Secretaría Legislativa la iniciativa de un personaje que hoy hemos podido reconstruir algunos trazos con el poco tiempo que hemos tenido para la entrega de una plaqueta por parte del Partido Justicialista al Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz. La Presidenta del Partido Justicialista, Mariana Caserio, y el señor Burr, entregan al Presidente Walter Gisper una plaqueta recordatoria en homenaje a Rosita Varela que fuera concejala de este cuerpo legislativo. Sin duda que ver no a Rosita Varela, la Rosita Varela, porque uno cuando antepone el artículo quiere darle mucho más volumen a una persona que abraza causas populares y que la gente la reconoce, no solamente porque le dio la casa, sé que eso significa dignidad, sino porque cada uno de los vecinos le depositó la confianza. Y la palabra de la Rosita era la palabra bien ganada en la militancia, bien ganada en el compromiso, bien ganada también en ese ir y venir que se tiene que hacer para construir esta barriada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!